Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Trate y trate de negar Este amor tantas veces, baby Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie se amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad Sé que en verdad el amor Al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Baby Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Lloré, lloré Y puré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor Tantas veces, baby Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amad Como yo, como yo Yo no me Gracias por ver el video.